¡Suscríbete al canal! La gente que no lee y que no sabe de periodismo en este país O de entretenimiento también, que lo ha hecho seguramente O televisión Pues no sabe seguramente quién es, ¿no? Y fueron como dos ahí centenas En mi caso no es una pregunta, sino una afirmación Usted no sabe quién soy yo Oiga, qué lindo Y yo siempre lo hago Pregunta Vicky Dávila de entrada ¿Cómo se describen ustedes, Santiago? ¿Quién es usted? A ver, yo me describo como un gomerto Un gomerto, ok Un gomerto Un traidor de clases Exacto Cada tanto aparece uno Es una especie que... No, hay muchos en Colombia Estudié artes plásticas ¿En dónde estudió? En la nacional Pero no me gradué O sea, hice todo, todo, todo La tesis, todo Y no me gradué por un asunto burocrático Porque Colombia No, pero no le voy a contar Tenía libreta militar ¿No? Es decir, entonces No me gradué Pero, pues bueno Me dediqué a ser profesor De mi colegio Después... ¿De cuál? ¿De qué colegio era usted? Del gimnasio campestre Ah, ¿usted era el campestre? La verga, huevón Ok El campestre Chévere, acá arriba Aquí, exacto Sí, tengo muchos amigos de ahí Muy chévere ¿No lo había visto usted? Chévere, ¿o qué? No tenía barba Tenía pelo Claro Claro ¡Rivas, huevón! Ah, huevón ¿Por qué se volvió así, huevón? ¿Por qué se volvió así? Qué huevón El grupo de teatro Tal vez no me reconoció Claro, total Total, ya Exacto Ok, whatever Antes de empezar Porque empezó esto como muy serio Y están todos así ¿Quiere tomarse algo distinto A lo que está tomando? ¿Quiere un periquito De pronto para subir la energía? No, te agradezco muchísimo Bueno ¿Qué habla uno con esta gente tan mamerta? Que hable Ok Sí, no, cuéntese algo Eh, salud Salud Esto demuestra que nos podemos sentar Así pensemos completamente distinto, ¿no? Está chévere Pues es que es algo que pasa Cuando uno se gradúa en la oncoli Ok No, que uno puede Sí Uno se ve a tores, joven Ok Estuvo muy bueno Ahí está bien Que son un poco Pues lo que dicen habitualmente Los mismos con las mismas Ajá ¿Y cómo salió de ahí? O sea Digamos que el choque cultural Para usted Eh En la nacional Pues debió ser muy fuerte, ¿no? Pues es gracioso porque Claro, la gente allá Es súper graciosa No, de verdad Ir a ver es como ver Colombia en un solo lugar Tratando de salir adelante y de estudiar Y es una universidad que uno dice Marica, hay gente muy rara Bueno, salir adelante no sé porque yo estudié artes Pero Es verdad Digo Eh Pues es que Es que yo salí de ser de la izquierda de mi colegio A sentirme No serlo necesariamente Pero a sentirme la derecha de la universidad Porque yo decía Claro Pues yo sentía que yo había salido del colegio Habiendo logrado superar como Estas cosas así Y llegué a la nacional y todo el mundo Ay, si rimas, qué rías Y yo Yo hablo así, marica Entonces fue un poco como darme cuenta de un montón de cosas que uno decía Ah, ah, ok No, como conectar los puntos Porque claro, es que en mi colegio La gente tendía a creer Que pasada la 72 se acababa el mundo No, como el final del mundo de los No, y sí No Pues todavía está en los Andes Claro, claro Pero uno se va por la circunvalar Para evitarse el barco Evitar esta vaina de los migrantes La Caracas Exacto La Caracas Donde hay caminantes Los salvó el Quindit Diría Petro Y uno los ve ahí descalzos Entonces uno queda, se coge Circunvalar Porque obvio el apartacho está ahí Y está muy cerca Y uno dice Bueno, bandecitos play Cafecito, delicioso Ahí en el ML Todo En el Mario Lacerna Echándose Unos tintiviris Pero ya de ahí para abajo Ya es como esa Bogotá Insegura ¿No? La Bogotá Profunda La Bogotá Profunda Ya la inmersión total de De esta gente que es muy arriesgada ¿No? Por ejemplo Claro La Nacional queda bajando Queda bajando Claro Pues queda en la Bogotá Profunda En la Bogotá Profunda Allá Para que los estudiantes de Antropología de los Andes La puedan mirar Exacto Qué putas allá ¿Qué es eso? Pero la verga que igual usted habla así No, pues es que No fue muy rechazado en la Nacional Digamos Por eso No, no, no No hubo bullying Como este rinco de mierda Porque el pobre es muy resentido Sí, sí No hubo bullying compañero En la Nacional lo llamamos matoneo Matoneo Eso está hermoso Es verdad Así que pena No lo caché Para nosotros Claro, en los Andes es bullying Ya se matoneo Perro No, pero no No hubo ni bullying ni matoneo Estuvo moderada la cosa Porque a uno lo previenen mucho Le dicen como Pero pilas Porque ya No, por haber salido el campestre Te la van a montar Y no sé qué Y sí, como bueno Más de lo que se la montan a uno en el campestre ¿Qué puede ser? ¿Y por qué se la montaban usted en el campestre? Por de todo Pues porque yo me vestía todos los días de riguroso negro Entonces por Darkie Ok Usted sabe de lo que yo Sí, usted era como un emo En el colegio Era un memo Era Un emo sexual No Yo era pre-emo Porque Sí, porque cuando yo salí todavía no existía el emo Entonces Pero Haga cuenta O sea, lo que yo era Después vino a ser Como tipo emo gótico Darkie Gomerto, etcétera También por No sé Cuando yo era más chiquito Entonces por Orejón Y Y cuando Uno jugaba fútbol Entonces por qué jugaba fútbol así Y entonces Es porque bueno O sea Siempre hay una razón por la cual se la van a montar a uno Entonces pues Gomelo Pues es simplemente otro Ok, ok, ok La Nacho Como le dicen Que son los incendiarios de este país Por naturalidad O sea Ya Uno sabe que Ah, sí, claro De pronto hay gente de la Nacho allá Que incendian el país Y que dañan además los bienes públicos Y eso da mucho rayo Porque uno está pagando sus impuestos Y todo por ver una Bogotá bonita Y ustedes pues la rompen ¿Usted en algún momento Hizo parte de este grupito Neartental Huevón Como que salen a botar papas, bombas Y todas estas vainas Como en contra del Estado No Es que ahí es donde Donde uno Donde uno ve Es decir A mí me costó Mucho tiempo entender Muchas cosas sobre la protesta Pero específicamente Las pedreas Nunca participé de ellas Porque yo nunca le encontré sentido Sobre todo porque me parecía Que era una cosa muy coreografiada Y yo Y yo Pues yo ahí sí Es decir Yo pienso que la protesta Es importante Me parece que está bien Me parece que Hay cosas más importantes Es que una estación de Transmilenio Un vidrio Una pared grafiteada Pero al mismo tiempo Perdóneme Perdóneme No, perdón Es que nosotros pagamos Transmí para ellos O sea Lo que usted está diciendo Es muy fuerte No, lo que usted está diciendo Es muy fuerte Para la gente que está en el público Porque si yo acabo el show A las once, por ejemplo Ellos no tienen que irse Se los cierran Y si los que se rieron Se están riendo Porque dicen ¡Puta, sí! Y es muy duro para ellos Sí, entonces es muy duro Para ellos que usted diga Ok, dañemos una estación De Transmilenio Pero a la final es el pueblo ¿Y de qué comemos nosotros? El pueblo No, de ellos ¿Qué comemos nosotros? El pueblo El pueblo Nos los comemos a ellos Sí, 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 sí Marica, ¿qué sería de nosotros Sin los pobres? Absolutamente nada Absolutamente nada ¿Quién le lava las cagadas A uno de los quillos? Huevón El pobre ¿Quién lo lleva a uno? El pobre ¿Quién lo recoge? El pobre ¿Sí me entiende? ¿Quién le hace la comida A la casa? El pobre Entonces pues son muy necesarios Para un país sobre todo Como el nuestro A ver, tenemos a alguien de Bélgica Ellos van un poco más allá Ellos quieren ser pobres De alguna manera Porque se hacen todos Todo Todo se lo hacen ellos Y son del puta Son la belga Pero Pero en este país Tercer mundista En un único mundo Es muy weird decir eso Que hay un único mundo Y somos del tercer mundo O sea, si atrasados estamos Son muy necesarios ellos ¿No? Y me parece que es una burla Tenaz suya Decir como que Vale huevo los bienes públicos ¿No? Nosotros pagamos Con mucho orgullo Para que ellos Por lo menos tengan Como transportarse Así tengan una vida de mierda Pero puedan llegar Pero que puedan transportar Puedan llegar Está chévere ¿No? Es bonito Al final somos bonitos Lo sé Soy muy buena persona Al final somos No sé Víctimas Pues es que Es decir Cuando estas vainas pasan Y cuando pasaba Lo que pasaba Con la pedrea Es que era No sé ¿Usted se acuerda Las guerras antiguas Que Que concertaban Como un campo de batalla Y decían como Nos vemos En el campo De la encenada De no sé dónde Y entonces se veían Y básicamente Iba alguien a saludarse Con el otro Como Pisco ¿Cómo estás? Bien chinazo Bien cometido No bien Bueno entonces Vamos a empezar Y obviamente Estos nunca iban a entrar En confrontación Y entonces caía la gente No se volvían nada Y estos dos Que habían hablado Estaban encima Como si fuera Un partido de fútbol Como los técnicos Era el putas Porque perdían Y decía Puta perdimos Y se iban en sus caballitos Una cantidad de muertos Normal Bueno aquí está La tarjeta tu llave A los sobrevivientes Pero aquí está Una tarjeta tu llave Aquí está una tarjeta tu llave Bueno y cogían La de Transmilenio No yo sé que Transmilenio No sé que usan Para entrar a Transmilenio O sea eso ya estuvo Eso estuvo muy de la Nacho Weón Es que yo Entro a Transmilenio Por primera línea Ok O sea la de la Caracas Si no 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 Para mi primera línea Es otra cosa Hombre De la primera línea La primera línea De la primera línea Me gusta el Pericles 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 fue un gran luchador O sea Oiga Los huevos Pericles Uy que seo Me va a huasquear De solo pensarlo Vive borracho Ese hijueputa Oiga Pero usted ¿Cómo hace para lidiar Con Colombia Y no tomar? A mi me sorprende Es cuando la gente Dice soy abstemio Es como O sea mis respetos O sea que está bien No yo no sé si está bien Pero yo entiendo Por qué pasa O sea digamos que A todos los presidentes Cuando la cagan Es porque les toca lidiar Con un país como este O sea digamos Si sale Iván Duque Y dice Así lo querí Es como Marica Todo bien ¿Cómo lidias Con un país como este? Pues que Él solamente Pudió así Porque él era Él era así Gracias Muchas gracias Hasta yo lo entendí Él pudió Somos la oposición Inteligente ¿Dónde se iba en carro La Nacho? O sea Si era un man del campestre Yo no sé manejar Ah ok O usted era un man del campestre Becado Yo era Pobre Era Tenía Tenía una beca bogotana O sea yo Yo pagué O sea nosotros pagamos la pensión Pero Pero nosotros nunca fuimos De plata Como de mucha plata Pero éramos Los Rivas Y en el campestre Los Rivas y los sucros Siempre están Bueno ya no Ya no tanto Pero 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 mi generación La generación de mi papá Y de mis tíos Y una generación arriba Todos estaban Y mi abuela Hacía los cuellos De las camisas De primera comunión Y con eso pagaban ¿Y con eso pagaban Todos los Rivas o qué? Eran unos cuellos muy caros Eran meros cuellos No y pues eso era como una relación Entonces a nosotros Cuando Si llegaba a pasar Que no teníamos plata Pues nos tenían paciencia Teníamos cupo O sea como no había Como duda Era como no había Entrevista breve Sino que éramos Bienvenidos Los Rivas Que eso es una beca bogotana Es una beca por apellido Sí Ok Marica Pero muy lastimera ¿No? Como Ay que cagada de Dios Ahí van Sí es como hacer servicio social Con los Rivas ¿No? Es como Venga y ustedes ¿Qué hacen? No pues apoyamos a los Rivas Sí Es como su servicio social La fundación Gimnasio Campes Es que apoyara a los Rivas Sí Exacto Y los Rivas eran O son Grandes jugadores de fútbol ¿No? Somos Sí De hecho Muchos de los Rivas También terminaron Entrenando equipos De exalumnos También Siendo árbitros Incluso Los papás Iban a putear a sus hijos Y al resto de sus amigos ¿Qué hace uno con un árbitro? Eso sí que es traición de clásico Es verdad Pues sobre todo porque Si usted ve jugar Algunos de mis primos Nadie podría ser árbitro En mi familia No hay autoridad moral Entonces Sí Todos jugaron Y de hecho Uno de los jugadores de fútbol Más famosos del colegio Es uno de mis tíos Y Sí Pues Nosotros sí entregamos algo a cambio Ok De todo ese esfuerzo Ok 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 Tráigale Es como una vida muy triste La suya ¿No? A la final Tráigale Porque además Lo que le voy a traer Pues es una camiseta De Santa Fe Es hincha de Santa Fe Muchas gracias Claro Súper triste también O sea Por todos lados Por donde uno lo vea Una mierda Yo no soy hincha Tampoco de los millonarios O sea Uno ser hincha De un equipo Que se llame Los millonarios Y la mitad de la gente Es pobre Pues no tiene sentido O sea De donde usted dice De donde usted dice Que es hincha de los millonarios Y son pobres Pero usted tampoco es hincha De la equidad Supongo No, 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 no Del Real Madrid Obvio 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 Del Royal Mire Ay, muchas gracias ¿Qué? No Muchas gracias Ay Muchas gracias Uy, qué belleza Además del asombro ¿No? No Esas si eran camisetas Caramba ¿Qué tal? Qué bebra Qué belleza Y firmado por el equipo No Le sacamos todas las firmas Solo de regalo para usted Porque sabíamos que se iba a hacer pipí Gracias Oiga, muchas gracias Juan Piz Le agradezco muchísimo No, los de Santa Fe Se emocionaron Cuando les dijimos Que tenían que firmar una camiseta Nunca firman camisetas ni nada Como de verdad ¿Alguien quiere que firmemos una camiseta? Sí, hay un huevón Que va a ir hoy Que se hace pipí con ustedes ¿De verdad? Sí O sea, una vaina súper rara Y con una carta de la gente del Santa Fe Ay, muchísimas gracias Esto se apagó Regáleme Muy bien A ver Señor Juan Antonio Rivas Agradecemos su apoyo incondicional A nuestro legendario equipo Sin embargo Nos ha llegado una información De parte de sus hermanos y su papá Y que nos parece de suma importancia Y a considerar Su presencia en el estadio Suele venir con una racha De mala suerte para nosotros Cada vez que usted va a ver Nos perdemos Por esta razón Nos vemos en la penosa situación De vetarlo De ingresar al estadio Cada vez que estemos allí Si su amor por Santa Fe Si su amor por Santa Fe aún se lo permite Esperamos que entienda nuestra decisión Cordialmente Santa Fe Muy bien Sabemos que su tío Juan Antonio No, mi hermano Mi hermano Juan Antonio Ah bueno, él Igual La misma mierda Es el que le trae mala suerte al equipo Entonces logré esta carta Para que él no pueda entrar nunca más Ni ver un partido por televisión Pero para no ser hincha de Santa Fe Parece muy interesado En verlos ganar Le agradezco muchísimo Le voy a llevar esto a Juan Antonio Es verdad Juan Antonio de hecho Durante una época Tuvo esa teoría Pero espero que se le haya quitado Ok De que cuando él iba Sí, pero no Nosotros hicimos el esfuerzo De llevarlo Y por supuesto Seguimos perdiendo Pero pues Pero ahí está Oiga, le agradezco muchísimo Qué belleza Gran regalo, ¿no? No, y qué Gran regalo Vea, lo voy a dejar ¿Puedo dejarlo acá? Sí ¿Puedo ser mi héroe y dejarlo acá? Sí, pues ya se cagó el programa Con esto Pero pues dejémoslo ahí A ver Eh Bueno Es que estalla M No me haga eso Su Mercedes, por favor Nos dijeron que ya se había hecho El bypass Ah, sí, bueno Pero no, no, no No se preocupen Que podemos Limpiar Por favor Pero está en proceso, ¿o no? Ah Está en proceso ¿Va a llegar a M o a S o a XS? No, yo estoy aspirando Lle L ML Ok ML Sí, está bien Ok, ok Digo, es que no estoy No estoy haciendo Como una Dieta de ningún tipo Salvo Es decir, es un régimen Acompañado con un médico Que Que alterna Pero que simplemente es cambiar un poco Los hábitos alimenticios Para siempre Como no Entonces aprender a comer mejor Pero obviamente al comienzo Uno empieza a sentir Un montón la bajada Pues porque Ajá Entonces en algún punto Podré ponerme tal vez esto Pero yo sudo tanto Que me da susto Yo no quiero que se Yo no quiero que quede esto Desleído Gris No, si no Ok, ok Muy bien Yo lo voy a poner Es como Me causa un poco de De impresión Siendo Rivas Y los sucros Como habló también En su momento Que le gusten Cosas como el masato Como la chicha Como Como esta vaina El de acá Que les encanta Con el huevo adentro La changua La changua Pues usted ha visto Que en la vagatel Lo escriben en francés Se inscriben changuis Pero se pronuncia changua En la vagatel Míralo Tráele Me va a traer un changua Pues marica Nos tocó La de la vagatel Si no El Si Bueno Igual cuando yo le cuento Lo de Lo de La beca de apellido Yo me refiero más A como mis hermanos Yamib Porque después me llama Mi tío Eduardo Pero como así Santiago Si nosotros Si a nosotros Siempre nos ha ido bien No fuiste tú Fuimos nosotros Pero ¿Siempre hay una familia pobre? Pues nosotros no éramos pobres No, no, no Digo O sea Hay una familia Que pues todos trabajan Pero siempre hay uno De esos hijos Que pues no triunfó ¿Cuántos Cuántos fueron Digamos De sus De sus tíos Primero Sus abuelos ¿Cuántos hijos tuvieron? A ver Mis abuelos paternos Tuvieron siete hijos Marica Es que se dieron garra También parecían pobres ¿No? Pues ¿Sí? Siete Y mis abuelos maternos Hubieron cuatro Ok Ahí están bien Ya son once personas Que pueden traer Unas Puta Que traigan mínimo de a dos Es un viajado de gente Los Rivas Es un viajado de gente Justo estábamos en una transición De negocio familiar Porque mi papá Se puso a hacer Crucigramas Para periódicos Sí Y vende eso Y vende eso Es su negocio Ese es el negocio de la familia Nosotros hacemos pasatiempos Marica Qué raro uno decir Que vive tu familia De crucigramas Pues es que la gente piensa La gente piensa que yo Que yo estoy contestando en chiste Como Y que hace su papá Crucigramas Y todo No pero en que trabaja Es como Crucigramas Entonces sí Qué mierda De verdad Qué raro Y qué Entonces cómo nace eso Toda la familia Todo el tiempo Los domingos Usted está haciendo un gesto redondo Ya lo hizo Ah no Ya lo cogió Sofas de letras Bien Claro Pues esto es una cosa Que cogieron De mi abuela Mi abuela era una gran crucigramista O sea ya A ver Cuando usted Es Ya le explico Pero ¿Cómo uno reconoce eso? Además va caminando Ella es una gran crucigramista Ella es una lectura De este país No porque conozco crucigramistas Pero como Beatriz Pero como Beatriz Carajo Es una berraca Es una berraca De El A ver Cuando uno Resuelve crucigramas Uno es crucigramista Cuando uno Hace los crucigramas Uno es crucigramero Entonces mi abuela Era una gran A la cama no te irás Sin aprender algo nuevo Entonces Mi abuela Resolvía los crucigramas Pero no se los dejaba tocar A sus hijos O sea Quietos con el periódico Porque a todos les encantaba Entonces ellos aprendieron Te agradezco tantísimo Me voy a guasquear Me voy a guasquear Huevo que se va A mí que me tiren Un muerto ahí Me vale huevo Pero una changua Esa changua no tiene cilantro Pisco Cójame el plástico Y chupé Porque se rega A ver No 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 Como no le gusta La changua Lo que pasa es que Usted hizo la interpretación De una changua De alguien a quien No le gusta la changua La changua es un huevo Flotando en un vaso De leche caliente Con sal Eso no es Eso no es la changua Entonces ¿Qué putas es? Estoy viendo un huevo Flotando Pero En una taza con leche ¿Qué se le hizo usted? No Yo hago otro tipo de huevos Hermano Eh Eh Espere Compartimentemos Compartimentemos Compañero Primero Vamos a Espere Me termino de contarlo De los crucigramas Y luego le cuento la changua Mientras se Nos adentramos En la Colombia profunda Nos Nos sumergimos En la changua profunda Ahí si empiezan las arcadas Para usted Entonces A ver Entonces Yo le estoy oyendo Entonces Mi abuela Resolvía el crucigrama Y no dejaba que Sus hijos Mis tíos Mi papá Cogieran el periódico Entonces ellos En cuaderno cuadriculado Copiaban El crucigrama en blanco Y lo aprendieron a llenar Y aprendiendo a hacerlo Es decir Aprendiendo a resolverlo Un poco Aprenden a Hacer crucigramas Y Aparte de mi papá Dos de mis tíos Hacen crucigramas Para publicaciones O han hecho Pero mi papá Sin modestia alguna Es pues el mejor Y para mí de verdad Es el mejor Yo sé que es mi papá Pero igual de verdad No puedo ser objetivo Es el mejor De los crucigrameros Colombianos Y el tipo Se dedicó a hacer crucigramas Él es ingeniero electrónico Y se dedicó a hacer Crucigramas En un punto Simplemente decidió Que iba a vivir de eso Y empezó Cada vez a hacerlo Más y más Y más y más Y eso pues se creció Y se volvió Un negocio familiar Entonces todos En algún punto Trabajamos ahí Con razón Su comida Es la changua O sea No hay pa' más No hay de otra Era la única salida Ahora le cuento La changua Entonces la changua Es una sopa Es un caldo de cebolla Y cilantro Bien picado Con mucho cilantro Que se hierve en agua Con sal Y eso se deja hacer O sea La changua es eso Y cuando usted Ya tiene hirviendo Ese caldo Que tiene buen sabor Que si es un caldo Muy barato Porque solamente Cebolla y cilantro No tiene sustancia animal Solamente en Boyacá Tiene papa Lo que hace usted Es que pone O sea Echa en el caldo hirviendo Ahí sí Un huevo Y un chorro de leche Pero no es un vaso de leche Si uno es un chorro de leche Por numeral proteínas Y Lo que hace usted Es Cuando el huevo Ya se termina de cocinar Ponen un plato Un calado Ok Y sirve eso encima No suena delicioso Me más No mejor Suena horrible Pero claro Yo dije Echele un huevo Y no sé Leche de almendras Leche de almendras Que bueno Pues yo dije Que el man está en dieta Echele leche de almendras O deslactosada Una mierda Exacto Tienes una changua Tienes una changua semidescremada Es la que sabe Exacto Muy bien Ok Sí Entonces llévatela Porque pues si es Almond Mazato Pero si me lo sirve Me lo tomo Ah ok Entonces tráigale Hijo de puta Una garrafa de Mazato Y se lo toma Ese es mi número de aquí Como para mi siguiente número Pues es que El Mazato Es lo único a lo que yo no logré Agarrarle el gusto Porque en los puros criollos O sea Entre la educación Que uno recibía ¿Qué es los puros criollos Para poner en contexto A la gente que no ve Cuando yo terminé Ser profesor de colegio Me puse a rebuscar A ver qué carajos Me ponía a ser Y me encontré O sea Yo había hecho una cosa En internet Que se llamaba Parodiario Que era un videoblog En 2006 Una cosa viejísima Pues era tan viejo Que ni siquiera estaba en YouTube Pues porque en ese momento YouTube no era Sino otra página de videos Y nosotros lo montamos En nuestro propio streaming En la página Y era un videoblog diario Con capítulos Como de cuatro minutos En donde mamábamos gallo Y sobre política Y sobre varias cosas Y con eso Unas amigas me recomendaron Para hacer el piloto De un programa Que iba para una convocatoria De televisión pública Una cosa como muy Y yo estaba de verdad Pegándole a lo que fuera Pues porque de verdad Había perdido mi empleo Y estaba No y vienen papás De crucigramas Y o sea Hay hambre detrás Hay hambre Claro No pues al final ¿Saben que terminé trabajando? En crucigramas Entonces Sí claro Entonces hice Entonces empecé A buscar por donde fuera Me salió este piloto Lo presente Y efectivamente Nos ganamos la convocatoria Y eso Se convirtió En un programa Que se llamó Los puros criollos Los puros criollos Era una serie Sobre símbolos colombianos Símbolos patrios No oficiales Y nos dedicamos a hacer Eso nació De una encuesta Que hizo semana Ah mira tú En dos No pero semana Pre Vicky En dos mil cuatro Pre Guilinski Pre Guilinski En la era Pre Guilinski La semana profunda En AG La semana La semana mamerta La semana Bueno con Felipe López No era así que uno dijera Ay que mamertería Pero pues ahí estaba Al menos caballero Pero bueno Un abrazo Que gran gomerto caballero Entonces Pues salió una encuesta En dos mil cuatro Eso fue hace mucho tiempo En donde preguntaban Por cuáles eran los símbolos Con los que la gente Se sentía más representada Y el creador De los puros criollos Cogió Los doce primeros resultados De esa encuesta Y le añadió Un símbolo oficial E hizo La primera temporada Y entonces Hicimos esa temporada Porque nos ganamos La convocatoria Y eso no lo vio prácticamente nadie Eso fue como En Televisión Pública Pero Es decir Ahora la ve más gente Pero pues en ese momento En dos mil nueve Era algo muy nuevo Y era algo muy nuevo Sobre todo porque Inravisión Lo habían cerrado Y lo habían vuelto RTBC Imagínate esto Inravisión O sea La gente de acá No tiene ni puta idea De que le están hablando No yo veo gente mayor Que yo O sea yo no estoy viendo bien Y tengo estigmatizados Hay gente mayor Pero montan También gente mayor De 42 años Sí Pero también montan En Transmilenio Por eso es que dicen Entonces Nos fue bien Pero Que le fuera uno bien Eso era Focus Groups Y encuestas O sea Te tenían que encerrar A la gente en un cuarto Para que vieran los programas Y bueno ¿Qué le pareció? Me gustó Entonces El que más les gustó Fue el nuestro Entonces nos dieron Segunda temporada Y ahí Nos fue súper bien Es decir Ahí nos empezó A ir mucho mejor Sacamos un episodio Que fue muy famoso Que fue el del Chocorramo Uno del Renault 4 Bueno Hicimos varios Varios conocidos Y en esas duramos Cinco temporadas Hasta que en 2018 Estábamos Por otro lado Peleando Con gente Que ha trabajado En la televisión pública Contra La ley Mintic Del gobierno Duque En ese momento Era el proyecto De ley Mintic Eso por supuesto Pasó Y estamos Haciéndole oposición A eso Por muchas razones Incluyendo Lo que está pasando Ahorita Con RTBC En el gobierno Petro Que es que Cuando el gobierno Tiene el mando Total De los medios Públicos Los medios Se vuelven medios De gobierno Y no medios De la gente ¿Pero por qué? ¿Por Holman? ¿Ah? ¿Por Holman? ¿Por Holman? ¿Por Holman? Pues es que Holman Tiene ese encargo Tiene el encargo De hacer una línea Editorial favorable A un gobierno Que cree que Todo el tiempo Lo están persiguiendo Y que solamente Ellos van a poder contar Su historia épica ¿No? Entonces Pero pues es que Lo que pasa es que Los medios públicos No deberían funcionar así Los medios públicos Deberían ser medios De interés público No medios de Te contamos lo que Nos parece que tú Deberías opinar O te mostramos Esta cosa o la otra Porque obviamente El debate Está ahí Pero bueno El caso es que Estábamos peleando Contra esa ley Y entre presalia El gobierno Duque Decidió Cerrar Cerrar entre comillas Los puros criollos Porque los puros criollos Siempre se contrataba Tercerizado Pero pues ellos Lo quisieron cerrar Y eso fue un escándalo Porque nosotros dijimos Que estaban diciendo eso Perdón nosotros no Usted armó el escándalo Ah sí Ustedes son malparidos Yo estaba con Iván Yo por eso Yo tengo Yo ya le tengo Muchos sustos A montar videos En Twitter Por eso Pero sí Yo salí denunciando Que eso estaba pasando Porque llegaron Mandó unos audios No Los audios Son audios de Juan Pablo Vieri A quien usted seguramente Conoce mejor que yo Vieri es la verga Yo amo Vieri Amastocayos Vieri es muy chévere Entonces Vieri Salía después O sea En ese momento Nosotros peleamos Y dijimos Esto es lo que está pasando Y ahí se formó Un verguero Y en ese verguero Pues se generó Lo que se conoce Como el efecto De Streisand Perdónenme estas referencias Pero es decir Que cuando quieren silenciar algo Lo vuelven mucho más visible Y en ese momento De hecho Logramos frenar La aprobación Del proyecto de ley Como que eso logró Mantenerse así Además como por siete meses Fue un peleón No, no, no Y ahí mucha más gente Empezó a conocer Los puros criollos Que es lo que pasa Cuando alguien trata De censurar algo Y existe Twitter Y así fue Que mame era su vida ¿No? Está bien Bueno Y en esas Pues a uno Le invitaban a comer de todo Entonces No están mames No me quejo En absoluto Pero siempre Contracorriente Siempre buscando Cómo comer Pero ir En contra Sí, no, de verdad No se ría Que caga su vida Bueno, de comer encontré Ah De comer encontré Está bien Sí, no Vemos que lo encontró Pero Pero, Marica Muy heavy Muy heavy Esas historias De ir en contra De nosotros Que también es muy Muy huevón ¿No? Pues son como Luchas perdidas También O sea, yo también Debería ser hincha De millonarios Dice usted No, no Ah No, no No, lo que le dije Cuando arrancamos O sea Un equipo Que se hace llamar Los millonarios Cuando casi Que el 80% Es pobre Pues muy raro Mire el grito Tanero ¿Vio? Eso es una muestra De una ñera En un público Arriba Perros Eso le puede pasar A cualquiera A su merced No se preocupe Colombia Colombia Usted saca un libro Saqué un libro Saqué dos libros Uno que sacamos En conjunto Con mi primo Nicolás Samper Con Federico Arango Y con Juan Felipe San Miguel Que se llama Por eso estamos como estamos Y es un libro ilustrado Nos dieron libertad Y pues bueno Salió un poco Como el carro Homero Simpson Pero yo amo ese libro Y luego saqué un libro Yo solo Que se llama Acaba Colombia Muchas gracias A la única persona Una persona Y fue por allá Además es sordo Gracias Y fue por allá Ok ok Esa es la gente Que quiere cambiar el país Hey gracias Por allá Obviamente iba a estar A la izquierda Gracias Que es un libro En donde Es decir Yo Al principio Cuando me buscaron Yo querían Como que yo hiciera El libro De los puros criollos Como Hablarnos sobre empanadas Hablarnos Que día Obviamente me encanta Pero lo que pasa Es que los puros criollos No es una idea mía Es una idea de Néstor Oliveros Y yo Al mismo tiempo Tiendo Eso que usted dice Tengo que darle la razón Yo tengo un espíritu Como de contracorriente Un poco heavy Y yo de verdad Juego mucho A llevar la contraria Y dije Pues no Voy a hacer todo lo contrario Entonces hice un libro En donde Un poco burlándome De todos esos libros De analistas Súper inteligentes Que tratan de solucionar A Colombia Como Usted Seguramente los tiene ahí Como para el Zoom Como Como arreglar a Colombia Como Cinco tips Para hacer de Colombia Un mejor país ¿Qué le pasa A la democracia colombiana? ¿No? Como expertos Hablan sobre Entonces Esos libros de solución Decidí hacer un libro De anti-solución De hacer un libro En donde yo propongo Que acabemos A Colombia No con Colombia Que es lo que ya está pasando Sino a Colombia Como que la desmantelemos Como que Colombia No deje de existir Como nación O sea Nosotros Sino La idea de país Como esa idea Que son unas fronteras En donde no Es que estos Colombia Es como no Ya no Y Que ¿Cuáles eran mis razones Para eso? Por eso se lo leyó Una persona Por eso uno hizo ¡Uh! Y le tocó irse Huevo O sea La de Millos Lo apuñaló Acaba Acaba Colombia Acaba Así lo querido ¿Por qué? Guay Marica Colombia Bueno Aparte de no ser nuestra Pues es la verga Bueno Pasó algo Esta semana horrible Y es que ya no estamos Dentro del ranking De los países Más felices del mundo De eso somos Ahora uno de los países Más tristes del mundo ¿Quién Putas Hace ese ranking? ¿Quién hace Ese trabajo? ¿Quién va por el mundo Diciendo Son muy felices Acá ¿Sí? La gente está muy triste Colombia ya no entra En este ranking ¿Quién putas Es el que dice Si estamos o no felices? Yo estoy dichoso ¿Sí? No, de verdad Porque todos Están yendo a la mierda Y dije Les dije Les dije Malparidos Y digo ¿Quién putas ¿Quién putas hace eso? ¿Quién va de país En país Y tiene el derecho De decir Este país es feliz Y este país es triste Colombia A pesar de esos Más de 212 años De guerra En la que hemos vivido Siempre hemos sido Muy felices Porque Pues a la final Si matan al vecino ¡Ale huevo! Era un vecino No fue a mí ¿Sí me entiendes? Es chévere Es un país chévere Es que yo creo que Lo mataron Y llora Y ya el otro día Es chévere Somos ese país ¡Hue puta! Marica Mataron al vecino Sí pero hoy juega La selección ¡Ah! ¡Eh! 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 Pues es que En el 94 Este país Partido por la mitad El presidente Acusado de recibir Plata del narcotráfico El bueno de la historia Era Andrés Pastrán ¡Ey! ¡Prince Andrew! ¡Ey! Es la primera vez Que desperdiciamos Un buen presentador De noticias Para convertirlo En presidente Es verdad No pero hemos Pero ha pasado Varias veces Yo creo que Iván Duque También con su programa Era muy bueno Es que Él habría podido ser Como yo Presentador de televisión Y DJ Pero decidió meterse A presidente Como sal de ahí Hermano Pero ya es DJ Ya está cumpliendo Normalmente La escala de movilidad Social es al revés Uno empieza de DJ Y termina De presentador No eres presidente Y te gradúas de DJ Exacto Oiga eso es raro Es verdad Pero DJ Duke No es DJ Duke Y además Lo que más me impresionó Es que toca reggaetón Lo amé Y además Los stickers de DJ Duke Son terribles Es que sale No 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 Tú no Tú no Tú no Tú 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 haz así Várica Si DJ Duke Toca reggaetón DJ Patrick Termina tocando Que carranga O Vamos a tocar La música campesina Del Sí O La guaracha Del pueblo Ah no mentira Porque él es Él es sabanero Pese a lo que diga El doctor Robles Aquí está el certifico En En Ciénaga de oro Bailábamos Mucho Lisandro Claro eso Los corraleros Sí Sería un DJ muy jarto ¿No? Como su presidencia No ¿No? Yo prefiero mil veces El No Bueno no El reggaetón está Pero no Yo me imagino Sí De pronto pondría Como mucha cosa Como hablada Como su presidencia Ok Habla Voy a poner El remix De este discurso Que hice ¿No? La siguiente Es una locución YouTube YouTube Las avispas Las avispas Las avispas Las avispas Las avispas De la vida De la vida Los nadie 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 Los nadie Claro Sería la verga Helicóptero 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 The walking Sería la verga Bueno, no lo sé Me gusta más nuestra versión No, sería una versión así Hecha mierda O sea, enarbular Las banderas del nuevo liberalismo Y tal roca Entonces Ya se volvió que estamos hablando A mí también, me eché un pase Y se me fue toda la mierda Ah, no, mire La gente que dijo que Colombia era el país más feliz del mundo Yo creo que no estaba prestando mucha atención Porque nunca ha oído música de diciembre Usted ha oído la música de diciembre Porque usted dice que todo es Pero la música de diciembre es la cosa más triste que hay Es la cosa más melancólica Porque es que uno, lo que pasa es que claro Es difícil verlo porque la música es feliz Pero las letras son muy tristes y muy oscuras Porque es que en Estados Unidos El blues es triste y las letras son tristes ¿No? En cambio acá es como Mataron a Miguel Entonces La música de diciembre es una música muy melancólica Yo creo que por eso el gringo dijo No, pero yo los veo felices todo el tiempo Y es como No No lo creo Entonces Y uno empieza a ver la historia de un vallenato Con el que se emparranda Y vea a la gente después matándose el día de la madre En este país que es la capital mundial del complejo de dipos La gente matándose por pagar la cuenta el día de la madre Que es el día más violento del calendario Y después yo creo que cuando ya finalmente empezaron a venir gringos Y a poner atención a lo que estaba pasando aquí Dijeron No, no, no Échelo para atrás Es todo lo contrario Es un país muy melancólico Y muy furioso Y muy triste también Lastimosamente porque obviamente también somos un país muy rumbero Pero digo En medio 94 Cuando estábamos en ese problema En ese verguero del proceso 8000 Entrevistaban al pie El pie de todo Todo bien Todo bien Pero así somos nosotros también Como está Bien 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 Re bien Y es como Bien, bien ¿Qué? Exacto Como ¿Bien qué? No, pues bien Bien desempleado Bien Bien jodido Pero bien Sí, sí, bien Ah, bueno Que estés bien Porque igual la gente no quiere tampoco ir como está uno Pues uno ya es como ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo me vas a contestar? Y no todo La respuesta es de un minuto Bueno, ¿Cómo estás? Bien Ah, honesto Chao Sí, este país Sobre todo Como los estratos más bajos Ustedes siempre se está como La clase obrera La clase obrera Está siempre en constante negación Sí, porque No me ha tocado Pero lo que me ha contado Nix Siempre que Tiene que ir a mi casa Para recogerme Horas de la tarde Cuando me levanto Es eso Me vine en un taxi Porque a veces le digo Ok Yo le pago un taxi O Uber Incluso para que no me llegue Como Tan untado De donde se monta Todo el mundo Y ese olor a cabeza Que es horrible Que los taxistas Siempre dicen Cuando usted les pregunta No, Nix ¿Cómo va? Pues ahí vamos Siempre se están quejando No, pues Bien Para no preocuparlo Bien Para no preocuparlo Pues no me preocupa Me vale verga Claro Pero es que ¿Cómo? O sea ¿Qué clase De conversación Podría hacerle a uno Una persona En un taxi Que no fuera Quejándose No, pues No hay conversación Que no importa Quien sea el presidente O el presidente Podría ser Mandela ¿No? Y siempre va a empezar La conversación ¿Qué tal este puta? ¿Qué tal este puta? O cualquier noticia Entonces Aparecieron la plata Los carrotanques Es que esos Putas Son malparios O no O no No, no, sí Por eso estamos Como estamos Pues, ¿sí? Sí El taxista Siempre se está quejando Es una persona Triste Como los que hacen Crucigramas Es Como los que resuelven O como los que O ambos Vale, ambos Oiga, pero Pero venga Chévere Chévere Porque igual Pensamos Completamente distinto Y tenerlo acá De usted sentado Me demuestra Que realmente Estoy del lado correcto De la historia De este país Como que yo estoy Comiendo cabillari Y usted O sea, acabo de volver Una leche Que además yo Súper bacán Se la mandó De almendras Y la despreció ¿Quién le ofrece Una changua Con leche de almendras Weón? O sea, así de jodidos Están Weón Que dice No, yo me la como Con cebollos Marica, es una puta Leche de almendras ¿Cuándo vas a tener En tu nevera Leche de almendras? Aprovechala Llévasela a tu hija Alguna mierda Me toca sacar Un crédito Un crédito Sí, de verdad Veinte cuotas Para poder comprar Leche de almendras Mire Y les toca Sacar un crédito ¿Y el crédito De dónde viene? De un banco Al que usted Le hace una oposición Les toca venderse Al sistema Entonces no son Tan coherentes Porque seguramente Están en un banco Sí, sí Me presta ¿Cuánto? Me presta ¿Cuánto? ¿Cuánto? Lo bueno es que ya Uno no tiene que pasar Esa pena Sino por la app Puede pedir Es verdad ¿La pide por la app? Sí, será Lo que le mostraron Una de las fotos De la persona Que está evaluando Para hacer un escritorio Todo No, si usted va Con changua Y crucigrama Se lo niegan O sea, le dicen Además cargan De una changua Bueno Esto es mi emprendimiento Sí, ok Colombia Entonces Colombia no hay que ponerle Ni fronteras Ni nada Es un poco Lo que usted promete Sí, yo pienso Que eso es lo que Deberíamos hacer Pero sé que eso No va a pasar Entonces mi propuesta Que ya lo convertí En un monólogo Ahora estoy presentando Un monólogo Que es Acaba Colombia Y en el monólogo Digo Acá Deberíamos Acaba O acaba 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 Colombia Sí Y es Deberíamos al menos Al menos Coger a Colombia Como ese abstracto Como Pues como se ha visto Que la gente en televisión Es toda Colombia Es bella Colombia te necesita Colombia puja Colombia avanza Entonces a Colombia ¿Quién es Colombia? Sí Exacto Es verdad Deberíamos llevarla A terapia Y sentarla En un diván A que hable Con un terapeuta A resolver Estos problemas Que tenemos Ok Sí A mí me pasa mucho Sobre todo hoy en día En Instagram Que usted va pasando Así y viendo En Britney's Y yo me la paso Ahí En Britney's En Britney's Tin 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 Y de pronto Le empiezan a llegar A usted cosas Que no quiere ver Y una vaina De la casa Los famosos Que terminé yo En un chisme El hijueputa De si se la comió El mano No vaya adentro Un panameño A una colombiana Yo dije Pero como la colombiana Vuelve y le entrega A Colombia A un panameño ¿Sí me entiende? O sea Como Como deja Que le quiten Ese canal ¿No? Como hijueputas ¿No? Muy maña Muy maña Y entra usted En ese En ese chisme Y entonces usted No se lo quiere perder Y de pronto En un momento Le saca una noticia De Colombia Hablado Perdón Yo no pertenezco A esa Colombia Yo no he votado ¿Cómo así que Colombia? Pues Colombia es esa Exacto Sí o sea ¿Por qué me metes En ese país Si yo O sea Generalizan Que uno está viendo Esa mierda Sí Pero mire que Nosotros somos iguales Con los presidentes Porque es que O sea Nosotros tendríamos Que hacernos responsables Por el presidente Que sale Por la razón que sea Sale elegido esta persona Es decir Usted puede haber votado Por Petro o no Pero tiene que aceptar Que el oponente de Petro Era el único Sugar Daddy Tacaño de la historia De los Sugar Daddies Es como Es que francamente Hernández Ni siquiera quería ser presidente Quería poner a becas Y no que resolviera Todos los asuntos De presidencia Y a William Ospina En el de ambiente Y ya ¿Me entiende? Entonces Pues uno dice La democracia colombiana Es una pésima versión De Tinder Y nosotros Terminamos eligiendo Entre cinco opciones Que son francamente malas Como Pero en todas Porque es que además Uno empieza a pensar En el 98 Como todos estábamos Furiosos con Samper Entonces nadie quería Votar por Serpa Entonces sabemos Que iba a ganar Pastrana Pero es que era Pastrana Y mi familia Afortunadamente Siempre ha tenido criterio Pero entonces La única tercera opción Era Noemi Sanín Que además es La cosa más rara del mundo Porque es país Hinchado de millonarios Pero Juan Roberto Juan Carlos Era chévere Entonces era No pues en ese momento Ingrid Betancur Y Peñalosa Eran de izquierda O sea No, no, no Es que Nunca ha funcionado Lo que pasa es que Antes no existía Tinder Para compararlo Pero tenía como un poco Esa cosa De las citas a ciegas Y nosotros Siempre hemos elegido Presidente Como elegimos novio Y siempre elegimos novio Nunca hemos elegido Una novia Es verdad Sí, pero no Este país Bogotá tuvo una fase Bogotá tuvo una fase Y o sea Se dio garra Porque era lesbiana O sea Se dio garra O sea No escojan a una dos Allá chupeteando Se que se va a Bogotá O sea De verdad Yo dije Que se dediquen A vender arepas Es Arepas Claudia Nayib Sería bueno Sería bueno Entonces Pues Pues yo creo que Eso amerita una idea A terapia Digo Al menos una Una sesión de prueba Ok Se va a terapia Por lo visto Claro Claro Es que yo creo que Ustedes ¿Por qué les pasa eso? Porque Sí Son como casos de estudio ¿No? Yo lo veo acá Me parece tan lindo Y digo ¿Por qué les pasan Todas estas mierdas? Por resentidos sociales Es el resentimiento Pues yo creo que Todo el mundo debería Lo que pasa es que Hay un problema Y es Ponerle soluciones Individuales A problemas Que son Globales No soluciona nada Entonces Pues ya vimos Ya hay un reportaje Que demuestra Que el reciclaje Es una estafa No porque reciclar Este mal Pero es que uno decía Como Pero es que están Llenando de plástico No, pero si tú reciclas Y tú reciclas Y tú ya reciclaste Y tú reciclas Entonces Echan la carga Sobre uno Entonces claro Pues yo a terapia Pero el punto no es ese Porque yo no soy Colombia Menos mal Pero digo Yo pienso que Colombia De verdad debería Irse y sentarse Al diván Porque Colombia Pues tiene Serios problemas A ver ¿Con qué país se sienta Entonces Colombia ¿Con Venezuela? No, necesitamos un terapeuta ¿Y cuál sería? Uy, Venezuela también Debería ir a terapia No, creo que Toda Suramérica Debería ir a terapia Menos Argentina Argentina no Porque está con mi ley Y me parece que escogieron muy bien ¡Viva la libertad, carajo! Sí, o sea ¡Sono de mierda! ¿Y cómo así? ¿Va a calmarse? ¿Me hace el favor? Es que los Sí necesita ir a terapia Hace un mal muy raro De pronto Esto se aplastó Y vuelve Y huevona Su pensamiento izquierdoso Tengo otra izquierdopata ¡De mierda! Tengo talento presidencial Pero es que los colombianos Tenemos, bueno Deberíamos tener muy malos recuerdos Con las motosierras Cuando sale mi ley Con eso es como ¡Oh, no! Entonces ya vino Entonces Pues sí, yo creo que amerita Ver don ahí Da el terapeuta Pero no Pero un terapeuta ¿Pero quién sería? No colorear mandalas O sea, no prender velas aromatizadas Sino ir a un terapeuta Yo pienso que En general debe ¿Pero es terapeuta ¿De qué país es? ¿Colombiano? Porque ahí sí la cago No, no creo No lo sé, la verdad Pero pues ¿Nunca lo había pensado? Sí, sí Mucho bruto, huevón Es como Pues el problema es que Uno siempre Era interlocutor Y por eso Duque se autoentrevistaba Es verdad Nadie hablaba inglés También Como Es verdad Pero usted hizo un libro Sobre que Colombia tenía que ir a terapia ¿Cómo no le mete Un terapeuta al libro? Pues es que Lo jodí ¿Por eso no se vendió? Pero si está agotado No, lo jodí Colombia Mira que El libro dice Que Colombia se va a autosabotear Y yo lo escribí Lo terminé de escribir En marzo de 2018 O sea, en ese momento Ni siquiera había pasado La primera vuelta Y cuando finalmente Elegimos Porque yo No voté por él Pero creo que tenemos Que hacernos responsables No por la casa de los famosos Yo tampoco Yo no pertenezco tampoco A esa A esa A esa nación Que habló Pero yo pienso Que con los presidentes Somos iguales Porque Una vez pasan las elecciones Entonces la solución Ahora se está volviendo Es decir Ese no es mi presidente Es como De malas Si es tu presidente Como Hay que hacerse responsable Por aquellos gobiernos Que nosotros Tampoco votamos Pero que como país Elegimos Porque son El presidente O son los presidentes De todos nosotros Ahí sí Duélale a quien le duela Y en esa medida Pues hay que tomar medidas reales Y responder realmente A eso Hay que involucrarse No basta votar Gracias 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 Bueno Si veo que lo trataron De revivir Si veo que en algún momento Como llegó Como llegó Duque Entonces todo el mundo Quería que todo Porque Colombia elige presidente Como elige novio Y pues de hecho Elegimos a Duque Porque era buen pretendiente Pero era como Una foca maestrada Como que Hacía cabecitas Y ya Pero Pero lo elegimos Porque era un buen pretendiente Era un man que bailaba bien Era un bacán Mira como habla inglés De bien Era un primor Era lindo Como lo llamaban Siempre hora veinte Mira que tipo tan inteligente Ya escribió un libro Entonces era un súper Buen pretendiente Entonces dijimos no Total Ok DJ Es DJ Muy buen DJ Gracias No Dice la gente Yo no Si a mi no me ponen bonca Digo que es esta mierda De DJ Huevo No se así me entiende Tiene Pasa este man Sí Sí Exacto Eso sería el putas ¿Qué música? De todo Ah ok Menos Menos No yo Incluso a veces De verdad Si la gente está muy intensa Pues porque yo pongo música Normalmente en bares Y dependiendo del bar Pongo la música que sea Entonces yo pongo En un bar O sea se vende No porque es música que me gusta Pero lo que pasa es que Hay bares en donde No puedo poner reggaetón Por ejemplo Porque son bares en donde No suena reggaetón Como Asilo Que es un bar Punk En donde se oye New Wave Post Punk Dark Wave Cold Wave Y un montón de música Pero no reggaetón Entonces yo pongo toda esa música Y no pongo reggaetón Pero si voy a una fiesta En donde yo Pues puedo poner de todo Pues pongo Tropical Merengue Salsa Bugalú Reggaetón Por supuesto Dancehall Soca Suc Champeta Guaracha Y cosas Pues que a mi me gustan Pero que no O sea usted no pone Tropipop Pero si pone Gina Calderón Eso es un poco incoherente No Eso está horrible No Petrista Hijueputa Claro Pero es que La guaracha Tiene sangre En las venas No Es lleno de guarichas Metiendo tus Y huevón ¿Cuál? Bueno Si es lindo Ok Es como la coca Rosada Huevón Está bien Pues es Si Pues es que Eso también es parte De lo que nosotros somos Ok Usted entonces Critica a la Colombia Pero está chévere Hacerlo Es que De verdad Lo colombiano Es chévere Por eso yo digo Desmantelemos la idea De Colombia Pero quedémonos Con las empanadas O sea Desmantelemos la idea De Colombia Pero quedémonos Con el divino niño ¿Quién el divino niño? Que cojan el divino niño Les gusta la champeta Y me encanta la champeta Hágale champeta Pero Pero esta idea De ese ideal De progreso Que representa Colombia O ese ideal O ese país abstracto Que tiene una regla Del juego Que todo el mundo Lee cuando le conviene Pero nunca nadie cumple Es lo que a mí me parece Que es un problema Y es lo que a mí me parece Que representa Una incoherencia Que más fácil es Porque es que No hay voluntad De solucionarlo Y al contrario Cada vez hay Más voluntad De dañarlo ¿No? Como que cada vez Es más difícil Llegar a un acuerdo Más difícil Entablar una conversación Más difícil Solucionar de verdad Porque nosotros Es decir La violencia Son evasivas Yo sé que yo aquí Sueno como el Walter Rizzo De la política Perdón Pero Si hay que perdonar Pero Lo que pasa es que Nosotros sí somos Nosotros somos violentos Y nosotros Somos Al mismo tiempo Muy medias tintas Entonces somos violentos Para evitar No solucionar El problema real Entonces preferimos Aprobar Y pedir que se apruebe El porte de armas Para poder empezarle A disparar A gente que se esté Robando un celular Pero no estamos Dispuestos a solucionar Un problema sistémico Y lo único que estamos Garantizando es que va A nacer Y van a quedar En las casas Más personas Que van a seguir robando Más teléfonos celulares Y cada vez vamos a tener Más armas Y más paranoia Y en los noticieros Va a ser como Nuevas modalidades de robo Y al mismo tiempo Entonces eso Esas soluciones De corto plazo No solucionan nada En realidad Voy a seguir Entonces Es muy difícil Pretender Solucionar las cosas Y nosotros pensamos Que nosotros tramitamos Nuestros problemas Porque estamos En Twitter Que pereza Lleva hablando Hay que armar a Colombia Es una limpieza social Que hay que hacer Y donde Lo que usted habló Al principio Cuando arrancamos Esta mierda Entramos en los caballos Nos saludamos Y nos retiramos Y se matan Entre ellos solos Usted arma Usted piensa Tercerizarlo Claro Total Marica Dele a los buceteros Y a los taxistas Armas Marica Limpian a todo Esta mierda Entre ellos Se limpian solos Y ya no existen Los taxis Sino solo Uber Y ya Pero en que le afecta No pues Que chimba Estar haciendo Crucigramas Ahí No No Nosotros si queremos Que más gente Llene los crucigramas Necesitamos que exista Gente O sea Ahora se salvan Porque No lo mataron Porque estaba Haciendo crucigramas Qué horror Sí Pues como cuando salieron Cuando Petro al alcalde Decía Pero es que se están robando Los teléfonos Bueno Nos saquen el celular En la calle Entonces como Que todo el mundo Está disparando Quédense haciendo Quédense haciendo un crucigramas En la casa Y ya Quédense haciendo Crucigramas Y no den papaya Pues es que En un nivel De crispación O sea Cómo le da A usted Armas a la gente Para que después No Habrá Semana en vivo Y todo es como Pues es que Esto es el petrocalipsis Y es que Está pasando Y estuve en el cabo Que todo el mundo Está comiéndose Sus propios dedos Meñiques Y la gente Sabe ¿No? Pero usted sale a la calle Y usted va a querer Ya entiendo Por qué va a terapia Marica Es Como que La da Vamos a mortero Joder de mierda Y de pronto Vamos a ver De mierda Matarlos a todos Sí Pero es que Es una democracia La colombia profunda Paro 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 O sea Marica Revísese Pero para eso A terapia Y hago sudokus También para eso No marica Después nos dicen Ay tan inteligente La oposición Mira Mira la oposición La oposición Tiene que ir a terapia La oposición Tendría que ir a terapia Como Oiga Usted quería tener Una banda de rock Pero que no tuviera drogas Es raro Que nadie pudiera consumir Sí Es verdad Sí Mucho marica No Sí ¿Qué me pasaba? Me de puta Uno tocando rock Y no poderse meter Además Usted Hace Hace la heroína Como si fuera una manguera Una ocarina No Yo no era una línea Me estaba inyectando Como si fuera un video Sí Porque mire Lo que pasa es que Yo Yo cumplí 12 años En el 94 Eso quiere decir Que la primera banda Con la que yo me conecté No Uno Oye Yo siempre he sido Muy amante de la música Siempre Yo siempre he sido Muy melómano Pero uno En la preadolescencia Como que oye de todo De todo De todo De todo Yo oía Muñecos de papel Vilma Palma Inner Circle Con el color Mi bad De cure De todo Bonca No existía Bonca Pero igual No existía Ni siquiera En la provincia No Esto es pre Carlos Vives Y después En el 94 En que ya estaba La provincia Yo empecé Oír Nirvana Y yo pues Lo agarré Obviamente tarde Porque en abril Del 94 Fue cuando se suicidó Kurt Cobain Y eso a mí Me marcó un montón Porque era mi ídolo Y me duró de ídolo Vivo No sé Cuatro meses Y yo dije No pues es que Y pues yo tenía 12 años Y era estudiante De un colegio Que no era godo Sino falangista Que le dijo Godo regodo Y yo dije Como no Pues es que el problema Estaba en el consumo De drogas Mentira Pero digo Todo como No son las drogas Y entonces yo Cometí el error Garrafal De confesarle A mi primo Nicolás Samper Que yo De verdad De una ingenuidad Que yo quería ser rock Pero sin drogas Me da una pena Me da una vergüenza No claro Pues es como Dale Santiago Lo tengo acá Este adolescente Soñador Entonces yo le dije eso Y obviamente Nicolás Que estaba Saliendo apenas Del colegio Para la universidad Pues le contó Básicamente A todos sus amigos De la universidad Y durante un tiempo Los amigos de la universidad Me decían rock Que más rock Pero ya Yo tenía 16 años Y ya una vergüenza Horrible Que más rock Porque te dicen rock No lo dejas así Por favor Y ya esa es la historia Muy mala A la final Toda su vida Muy triste Muy 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 triste Es feliz en algún momento O por culpa de usted Es que dicen que Colombia Es uno de los países Más tristes O sea Usted vio al puto gringo Y dijo Esta gente Está muy mal Sí yo creo que Fue un día Que nos sentamos A hablar con el gringo Y ya Y nos jodió La puta imagen A nivel No solo nacional Sino internacional Internacional Bueno pues Qué lástima ¿Qué está haciendo ahorita? Bueno pues Ahorita estoy Haciendo varias cosas ¿Monólogo? Estoy haciendo el monólogo Estreno temporada El 25 de abril ¿En dónde? En el estudio De La Piña Es un auditorio Que queda en la 17 con 60 En donde Amalia Andrade Estuvo haciendo también Un monólogo Para mayor referencia Sí pero estamos hablando De su obra No la de Amalia No la meta Y bueno para vender Boletas No sé Mi monólogo Como el de Amalia No mentira Mi monólogo Pues es un monólogo Que habla sobre Acabar a Colombia O mandarla a terapia Y bueno Estuve presentándola En Medellín E hice ya Una función De lanzamiento Este monólogo Lo llevo haciendo Desde 2022 Y ha tenido Varias fases Yo le voy metiendo Cosas y lo voy Actualizando Según Pues el gobierno Obviamente Y según las cosas Que van pasando Pues va obviamente Se van nutriendo Se van nutriendo Estoy haciendo además Clases de collage Es una cosa mucho más chiquita Pero A ver De cruce y grama A collage No hay un paso Pues enorme Ahí es lo que uno dice Tiene el ADN De los Rivas También se usan revistas Pues pero Sí Entonces bueno Hago unas sesiones De collage ¿Cómo es una sesión ¿Cómo es una sesión de collage? A ver Una sesión de collage Es Yo estudio de arte ¿No? Y en arte Es una de las cosas Que más hice Fue collage Que es esta cosa Que pasa cuando Está muy aburrido El tema Huevón De verdad Pero usted preguntó Sí pero ¿Quién putas paga Por una clase de collage? Gente que quiere Ir a terapia Gente que no tiene Para ir a terapia Marica Compra libros de autoayuda O paga clases de collage Porque son tres horas De estar recordando Chicos No es la música Para esa mierda Algo más bajo Que uno diga Que mierda Listo Algo triste Como Mamá ¿Dónde están los juguetes? Eso Entonces ¿Qué más es eso Huevón Es que Le propongo a la gente Un tema Una presentación Hablamos de bla bla Y ahí Reviso y le enseño A la gente A hacer collage Que es una técnica Artística muy sencilla Que es recortar papel Y pegarlo ¿Ya? Gente ¿Qué edad Va a esta mierda? Va Desde los 14 Hasta los 60 años No Marica Si yo tengo 60 años Y veo un niño De 14 Superándome En un collage Me suicido Bueno Hago eso también Y yo hago Collage Yo Entonces pues Vendo mis collages A veces cada tanto Un segundo ¿Cuánto paga uno Por un Por una clase De collage? Hay gente Que se collage Ese se collage Pero de verdad Uno dice seculoso Alguna mierda Esa Si Transmilenio Lo hacen Pero ¿Cuánto paga uno Por esta clase? Presencial 50 mil Marica es cara Incluye materiales Ah bueno Una revista de semana Si claro Se le van los 50 mil Si tuviera semana Costaría Por ahí 120 Solo Traen la inscripción De semana No No puedes entrar Al collage Y virtual Porque también la doy Por zoom Vale 30 mil Pues la sesión ¿Cuánta gente Tiene en la clase De collage? En virtual Tengo más o menos 7, 8 a 10 personas Y en presencial 25 Pues varía Porque hay gente Que toma Todos los talleres Hay gente que va Por sesión Téngala ahí Téngala ahí Para ver si es negocio Porque yo me meto En todo lo que funcione 30 mil Pero eso es virtual 50 mil 50 mil virtual No presencial Y por eso Virtual 30 mil Ajá ¿Y tiene 7, 8? Sí 240 mil La sesión Sí Ok Ok 240 mil Presencial 50 ¿No? Sí ¿Cuántos tiene más o menos? 20 Ok Estamos Un milloncito ahí Sí Ok Un millón ¿Esto es cada cuánto? Cada 8 días Todos los miércoles Durante 7 miércoles O sea Por 7 240 Eh ¿Por 7? No, no, no Espera un segundo Un millón No, no, no No se puede ganar esa plata La punta de esa mierda Imposible Debe estar mintiendo Réstele Réstele Pero mírenlo Mírenlo Transporte Y materiales ¿Materiales cuánto se le va a Prox? En materiales se me van Yo creo que por ciclo de sesión Unos 400 mil pesos Más o menos No mentira Un poquito menos ¿Pero qué collage están haciendo? Por Dios No, pero es que Con la revista Forbes Hue puta No, es que usted necesita Papel donde pegar Necesita comprar pegantes Se va agotando Necesita comprar Exactos O bisturíes Pablas de corte De todo Increíble Que viva de hacer collage No Vivir, vivir No Pero Lo hago Cuando no tengo Trabajo en algún medio No estoy como lleno de cosas Doy clases de collage Y hago Pues hago muchas cosas Pongo música en fiestas Hago el bonólogo Me invento vainas Me rebusco Usted me preguntó Que cómo me definía yo al comienzo Yo soy un rebuscador Yo sé que eso le da tristeza Pero No, tristeza no es Para mí ustedes son un experimento Y es chévere verlos Como Como existen No, no es No es una mentira de uno Y cuando uno hace discursos Dice Para todos esos rebuscadores Y existen Sí Es real Es real Es real Y viven de hacer collage ¿Quién se lo imaginaría? No hago collage desde kinder O sea Pues oiga Sanz Gracias por venir Gracias por estar acá Muchas gracias por la invitación No, pues no quería Porque me dijeron Vamos a traer el putas De los collage Es que el resto de invitados Estaban en estereo picnic Bueno, ya mira El de los puros criollos Pues Marica Igual con la droga Que se están metiendo Mañana se levantan A hacer collage En este momento están En este momento Están con el pegastic Amiga Yo debería hacer más collage Bueno Gracias a todos Por venir Nos dimos un poco de garra A diez y cuarto de la noche Gracias a todos ustedes Fuerte el aplauso A Santiago Rivas Que estuvo con nosotros Muchas gracias Del putas Del putas Oiga, gracias por mi camiseta Por mi changua Todo, muchas gracias Buenísimo Bueno y a todos ustedes Muchas gracias por Por haber venido Hoy Por estar acá Quienes no nos fuimos De Semana Santa Gracias, gracias Quiero que antes de unas Breves palabras Le demos un fuerte aplauso A toda la gente Que hace que esto Sea posible Que es La gente de Aseo La JP One A todos los acomodadores Al equipo de Reaño Producciones A la gente en backstage Un fuerte aplauso Para ellos Que hacen que esto Sea posible A la técnica Y bueno Yo sé que muchos Vienen acá Solo a A morirse La risa Por momentos Pero esta es Una de esas entrevistas Y también nos pasó ayer Con el maestro Fruco Y también con Santiago Algo a quien admiro muchísimo En cuestión de esas entrevistas Que para mí Por lo menos En lo personal Son como llenadoras Que dejan mucho Que pensar Muchas reflexiones Por eso lo invité Llevaba invitándolo Hace mucho tiempo Para tener este tipo De conversaciones Para explicar un poco Desde esa división En la que vivimos Hoy en día De esa Colombia De vida Hace más de Doscientos Doce años Donde nos matamos Por temas políticos Desde centralistas Federalistas Liberales Conservadores Izquierda Derecha Petro Uribe Y a la final Los que nos estamos matando Somos nosotros Porque ellos comen En la misma mesa Y es absurdo Vivir en un país Tan violento Como el nuestro Donde nos matamos No solo por política Sino también Por un deporte Donde hinchas De Santa Fe Millonarios Nacional El Medellín Se matan Por una camiseta En vez de Gozarnos Cada una De las cosas Que un país Como este Nos brinda A pesar Que sea un país Que está vendido Por culpa De los políticos Desde hace Muchísimos años Si ustedes No han investigado No se han dado cuenta Pues ni siquiera El cielo Le pertenece A Colombia El cielo Está vendido A China Para todos los satélites Ni siquiera Nuestras riquezas Naturales Son propias Porque están vendidas A canadienses A chilenos A estadounidenses A todo el mundo Porque esto es una guerra De poderes Realmente Y quienes Los únicos Que sufrimos Y nos matamos Por ello Pues somos nosotros Entonces este Tipo de entrevistas Me gusta mucho Porque a la final Es parte del proyecto Que cree Que no es solo Venirnos como a reír Sino dejar Algunas reflexiones Que se pregunten Un poco Si vale la pena Matarse Por pensar Diferente Que me parece Un poco Absurdo El hecho El solo hecho De pararse Desde la razón También me parece Un absurdo En un mundo Donde no existe La razón Porque cada cual Se para Se para Desde un lugar Y cada cual También tiene Su historia Y cada cual Defiende Esa misma historia Y cada cual Defiende Lo que ha vivido Y cada cual Defiende Su línea De pensamiento De alguna manera Y creo que No por eso Nos deberíamos matar Este es un proyecto Que se crea Mostrando a esos Personajes Tan banales Tan neardentales Diría yo Porque si alguien Vino a ver Juan Piz González Pensando que chévere Ser como Juan Piz González Pues de una vez Le digo A esa persona Que está acá Que se equivocó Muchísimo Porque es todo Lo contrario A lo que pensamos No es una crítica A una clase social No es una crítica Al privilegiado Si es una crítica A la gente Que cree que Por el hecho De ser privilegiado Puede pasar Por encima De los demás Debemos vivir En un mundo Con respeto En donde haya Más equidad Porque cada acto De corrupción En este país Y si hay algún Corrupto Que lo digo Todas las noches Seguramente Entre 450 personas Que hay hoy Hay alguien En esta sala Que está robando Y esto va Directo a él Cada acto De corrupción Que usted Está haciendo Genera la desigualdad Que tenemos Hoy en día En nuestro país Porque toda La plata Se lo roban Esos políticos Por los cuales Nos matamos No tiene sentido Seguirnos matando No tiene sentido De dejar de hablarle A otra persona Porque simplemente Votó por uno O votó por el otro O piensa distinto A usted Entonces tú Querido corrupto Que estás acá Por simplemente Tener un ego Por simplemente Querer Saciar tus bolsillos Y creer que está chévere Tener mucha plata Costillas de que otros Están muriendo de hambre Te estás cagando Hay muchísima gente Que hoy en día Así no lo crean No tiene Que comer No tiene sus tres comidas Básicas Como debería ser No tienen luz No tienen agua potable No tienen ni siquiera Internet Porque vivimos en un país Donde hasta el Internet Se lo roban Entonces los invito A que salgan de esta sala Se levanten mañana Y de alguna manera Sean completamente honestos Con ustedes Y no crean Que cambiar las cosas Es entregar un mercado Y ser un hijo de puta ladrón Todo el año Sino levantarse Y de verdad Empezar a hacer los cambios Y hacer los cambios Es ser mejor ser humano Esto es un proyecto Que se basa en eso No es de izquierda De centro De derecha Sino de un tema De humanidad La humanidad Nos hacemos llamar Seres humanos Y lo menos que tenemos Es humanidad Y humanidad Es un tema también circular De un cuidado Al medio ambiente De un cuidado Al ser humano De un cuidado A nosotros mismos Como tal De un cuidado A las otras personas Y yo creo que A partir de eso Es que podemos Empezar a construir Yo no creo que esto Sea una vaina Que vaya a cambiar El ser humano Como tal Ya está destinado A ser lo que es Hoy en día Y cada vez Estamos acabando Con un mundo Que además No nos necesita Nosotros necesitamos El mundo Que es el que nos provee Todos los alimentos Y nos provee Absolutamente todo Hasta el oxígeno Para poder respirar Y estamos acabando Con él Por esto mismo Por el ego Por saciar nuestros Bolsillos Por muchos narcisistas Que creen que está chévere Llenarse los bolsillos De plata Por simplemente Sentirse poderosos Y nos están dando cuenta Que a la final Nos están llevando Al hueco Y a la destrucción Absoluta De este mundo Que no nos necesitan Entonces levántense mañana Piensen un poco Lo que están haciendo Y los cambios Son tan sencillos Que son gratis El cambio está en Un gracias Un hasta luego En respetar Las distintas maneras De pensar Dejar pasar No ser corruptible Entregarle plata A lo otro Porque la estoy cagando En pagar lo que tenga Que pagar De pronto Ni siquiera En algo tan sencillo Como gente Increíblemente Maravillosa Y les voy a pedir El favor Que dejen muy limpia La sala Porque tenemos Personas maravillosas Que además limpian Todo ese Desastre O esa basura Que dejan Cada vez que terminamos Un show Entonces porfa Hay unas basuras Allá arriba Para que ayudemos También para que Esas personas Pues no tengan Que recogerle La basura a ustedes Y es ahí En la gente Que es completamente Servicial Que les sirve un tinto Y es como si No existieran Y es simplemente Dar las gracias Y eso lo convierte Directamente En un Juan Piz González Como si no existiera Nada Como que toda la vida Se vuelve negocio 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 Trabajo 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 Tener 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 Y se olvida De lo importante Que es la esencia De ser humano Y entender Que cada acto Que usted logre Y yo Ahora que soy papá Digo ¿A qué vale tanta lucha? Si yo creo que Mi única lucha Realmente en la vida Es Lograr que esos Tres seres humanos Tan maravillosos Tan increíbles Que me enamoran Día a día Por los cuales doy la vida Sea mejores personas Si no sean un Juan Piz Entonces Cambien mañana Levántense Y digan Puta la estoy cagando Y retráctese De eso Porque la vida Le va a dar Un cachetado Muy grande Y no importa Si se lo da a usted Se lo va a dar A gente Que no tenía Por qué recibir Esa cachetada ¿Vale? Gracias A todos por venir Gracias Gracias a todos ustedes Nos vemos dentro De ocho días Chao ¡Gracias!